¡Guau! ¡Ya estamos aquí! A ver, habla con líder del equipo Arrumacos. Hola. Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Joder, si no lo sabes tú. Un momento, esa última me la sé. Me llamo líder del equipo Arrumacos. Un placer conocerte, pero ¿se llama de verdad líder del equipo Arrumacos? Ah, vaya nombre de mierda. ¿Y tú eres Noni YT? ¿Por qué me resulta familiar? Puede ser por los Sawgames. Jamás había acabado en un sitio nuevo como este, pero me alegro de estar contigo. Gracias. Las cosas podrían ponerse feas. Quizá deberíamos prepararnos por si acaso. Ajá. Parece que hay mucha madera y mucho granito por aquí. ¿Qué crees que se podría construir con ellos? Vale. Tengo que ir a por madera y granito. Granito. ¡Uy, vos! ¡Una vaca! Dicen que si las acaricias... Ajá. ¡Mira! Vale. Yo es que como he jugado una vez, sé algunas cosas. Muy poco. Pero bueno, algo así. Así que vale. Tenemos que pillar madera. Mira. Creo que esto se puede comer. A ver. Ajá. Vale. Calabazas. Y esto también, ¿no? En verdad, lo de conseguir comida está muy fácil, ¿eh? Esto lo digo. Este que es como el tutorial, ¿no? Imagino. ¿Le puedes pegar? No. Vaya. Vale. Vamos a pillar todas las frambuesas. Necesitamos... Vale. Esto es madera. Esto. Esto es granito, creo. Vale. Bueno, a ver. Granito. Para mí es piedra. O roca. ¿Vale? Como se dice en Minecraft. Y yo no soy fiel a Minecraft. Y si en Minecraft se dice roca y piedra, pues aquí también. ¡Muy va! ¡Ay! ¡Hace joder! ¡Me están jodiendo! Pues nada. Ha estado bien nuestra experiencia en LEGO Fornite. ¡Ay! Mira, si está la chica o el chico. No sé qué es. Es un oso. Ahí está. Ahí están mis cosas. Vale. Bien. Tenemos... Creo... A ver. ¿Ya podemos hablar? Tienes pinta de ir a vivir una gran aventura. Bueno. En Minecraft la aventura sería más grande. ¿Sabes? Me da que estos recursos nos van a venir de lujo. Ajá. Una fogata calentita haría que el ambiente fuera más agradable. Deberíamos encender una por si acaso. Ajá. ¿Cómo puedo hacerlo? Abre el menú de construcción y busca lo que quieras crear. Ajá. Puedes construir todo lo que te imaginas mientras tengas ladrillos. Vale. Menú de construcción creo que era con la Q. Vale. Fogata. Bien. Vale. Aquí me puedo calentar, ¿no? Yo voy a decir una cosa. No es una opinión. Es información. En Minecraft cuando te pones encima de la fogata te quemas. En LEGO Fornite no. No. No es una opinión. Es un dato. Vale. Y ahora que el líder del equipo... No me acuerdo. Me alegro de verte. ¿Cómo? Pero si nos acabamos de ver. ¿Qué dice esta? Con tu fogata entraremos en calor si empieza a hacer frío. Y si nos perderemos durante una aventura, siempre podemos buscar la señal de humo para volver al campamento. Ajá. Me preocupa la lluvia. A lo mejor necesitamos un refugio. Puedes construir una cabaña siempre desde el menú de construcción en la categoría construcciones. Ajá. Cabaña sencilla. Hostia. Trece de madera, ¿eh? Joder. No veas. Lo que veo es que estamos como muy cerca de la nieve, ¿no? En verdad me lo han dicho por el chat, pero... Pero quiero parecer interesante. Entonces nos tenemos que alejar de la nieve. Pues... Tengo una mala noticia. Estamos literalmente rodeados de nieve. ¿Y hay nieve? ¿Nieve? 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 Pues... Eh... Pues no sé qué hacer. Lo podemos poner... ¡Uy, wow! Que siento tan bonito aquí, ¿no? ¿Cuántos árboles? Joder, un lobo aquí, tío. ¡Déjame tranquilo! En Minecraft solo salen enemigos de noche. Solo digo. A ver. Concentración. Hay una... Hay una aldea ahí. Pero está muy cerca de la nieve. Me voy a morir, ¿no? Vale, pues me voy a hacer... Mi casa... Aquí. Vale. A ver, vamos a por madera. Necesitamos... Algo de comida... Y madera... Para hacer... Un refugio. Vale. ¡Joder, la maldita araña! ¡Déjame tranquilo! ¡Hostia, la maldita araña! Vale. Madera. Madera. ¿Esto blanco qué es? Esa... Pluma. ¿Ah? ¿Peso pluma? Tío, ya es de noche... Y yo no he hecho una fogata. No, es que me voy a morir. Me voy a morir porque soy imbécil. Y me sigue una araña. Ay, me estoy agobiando, de verdad. Y hace frío. Y salen enemigos, de verdad. ¡Déjame tranquilo! A ver. Construyo la fogata. ¿Qué ha pasado? Estoy rodeado de esqueletos. Fogata. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugeado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Esto en Minecraft no pasaría! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Puto Everon. A ver. Saludea cuando eres muestro. Pues nada. Vale. Aquí tengo la fogata. Hace demasiado frío. Joder, de verdad. Qué agobio de juego, por Dios. Claro, porque durante el día he estado haciendo el tonto. Ahora es de noche y ya no me entero de nada. A ver. Maíz. Bien. Ahí está. Vale. A ver. Tenemos madera. Tenemos comida. Vale. Vamos a por nuestras cosas. Nos hacemos una fogata. Luego, una cabaña. Y yo creo que ya está. Hace frío. ¿Lo del frío es porque estoy rodeado de montañas? Eso me duele. Es decir, spawneado en un sitio de mierda. Oh, oh. Joder, ¿qué agobio de juego? ¡Ayuda! 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 Mira, hay algo verde ahí. ¿Eso qué es? ¿Hueso? ¡Ah! ¡Ay! Toma, gilipollas. Hostia, vaya calentada. Vaya calentada. ¡Uy, va! ¡Corre! Vale, los voy a matar, ¿eh? Aprended algo, payasos. ¡Espectacular! 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 ¡Puah! ¡Mira esto! ¡Que yo gané los sawings, payaso! ¿Vale? ¡Toma! ¡Toma! ¿Es buena? ¡Ah, que no tengo vida! Vale, corre. Bien. Vale. Bien. Ha dejado de llover. La noche se está yendo. Bien. Por fin. Ahora sí, un momento de tranquilidad. Ahora, ponemos la fogata. Vamos a relajarnos, que estamos todos muy alterados. Vale. Tenemos la fogata. Y ahora, tenemos que hacer esto. Ahí está. Ah, por ejemplo. Hay un objeto en el medio. Ajá. Vale. ¿Cómo se gira? Vale. Vale. Empieza a construir. Esto. ¿Cómo? ¿No va así esto? Ah, vale. Ahora, esto. Ahora, esto. ¡Está bugueado! De vez en cuando se buguea esto. ¡Mira! Yo, lo que voy a decir, no es una opinión. Es solo un dato. Esto en Minecraft no pasaría. Un dato. Se me ha bugueado, tío. Se me ha bugueado. ¿Por qué? Vale. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Fase 1 de 3. Completado. Vale. Y ahora faltaría el techo. ¡Ulala! ¡Qué guapo, ¿no? Y ahora... Y ahora... ¡No! Necesito uno de madera. Bien. Ahora podemos terminar esto. A ver. Ajá. Vale. ¡Ale! ¡Casita terminada! Nos hemos pasado luego, Fornite. Espero que os haya... No. A ver. Te falta una pieza. ¡No jodas! ¡Es verdad! Hola. Buenos días. ¡Hola! ¡No tienen ojos las vacas! ¡Qué feas, ¿no? Es decir... Le falta como lo negro en el ojo. Madera. Vale. Aprovecho para agarrar un poco más de madera. A ver si nos podemos hacer un hacha. Una madera. Una madera, no. Una... Una madera, un pico. A ver. Banco de fabricación. Ajá. Vale. Lo ponemos aquí. Ah. Ah. Hostia. Esto... Ah. Ah. ¡Ahí! Bien. Perfecto. Usar banco de fabricación. Vale. Aquí está el banco de mejoras. Para mejorarlo necesitamos... Ocho tablones... Y tres caparazones. Un componente de fabricación que sueltan los... Girangrejos. ¡Qué nombre de mierda! Ajá. Y luego podemos hacer un hacha... Un pico... Y antorchas. Vale, bien. Vale. Ahí está. Ahora sí. Bien. Perfecto. Terminado. Vale. Ahora... Vamos a hacer unas antorchas. Por si se hace de noche poder ver. Vale. Y creo que... Se pueden poner aquí. Ahí está. Mira, mira, mira. Por cierto. Tengo la mejor skin... De Minecraft Lego. La mejor. No hay mejor skin en... En Minecraft Lego. No, perdón. Fortnite Lego. Que esto. ¡Ujo! Dos recetas de construcción. ¡Uy va! ¡Ula, ula! Aserradero. Parrilla. Plaza del pueblo. Creo que esto es muy importante para subir de nivel en el pueblo y demás. Ajá. Vale. Madera. Granito. En resumen, para todo necesitamos mucho granito y mucha madera. Vale. Entonces. Vamos a hacernos un hacha y un pico. Que no podemos porque necesitamos madera. Ajá. Qué ironía, ¿verdad? Vale. Pues vamos a por madera. Nos hacemos un pico y un hacha. ¡Ujo! Puedo hacer una cama. ¡Ula, ula! ¿El Fortnite Lego se puede jugar con amigos? Sí. Pero yo no tengo. No. Pero me apetecía jugar solo. ¿Cuánto tenemos? 11. Hostias. Vale, vale. Con esto creo que nos da, ¿eh? Para un pico y un hacha. Y en principio deberíamos conseguir los materiales mucho más rápido. Vale. Lo que yo pregunto es. Lo que yo pregunto es. Tenemos que tener un desierto cerca. Pues aquí tiene mala pinta, ¿eh? Mi cuchicuchi. Yo solo veo montañas. De nieve. Como que estoy rodeado de nieve. Estoy como rodeado. Vale. Nos hacemos un hacha. Bien. Un pico. Y me voy a explorar. A ver. Cerca de aquí. A ver. ¿Dónde podríamos ir? Es que estoy rodeado. He empezado en una semilla de mierda. ¿O qué? Voy a ver por aquí. A ver si hay suerte. Buah. Es que es un marrón en verdad esto, ¿eh? Es un marrón. Pues si no tenemos un desierto cerca. Bueno. Nos tendremos que mudar. Pero mira. Es que aquí me muero por el frío. ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Uno! Que es como un hada o algo, ¿no? ¡No! ¡Que tengo frío! ¡Que para allá no puedo ir! ¡Que me voy a morir de frío! ¿Por qué aquí hay una roca flotando? ¡No! Que por ahí no puedo ir. Que estamos en la nieve ya. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Ya está! ¡Me voy a morir! ¡Oh! ¡Ovejas! A ver. A acariciar. ¿Qué te da? Lana, ¿no? Ah. Claro. Tiene lógica. Creo que es la primera oveja que veo. Realmente creo que hemos tenido mala suerte con la semilla. ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡No quiero morir otra vez! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? ¡La hostia! ¡La hostia! ¡La hostia! ¿Por qué sale esto aquí? Aquí otro, tío. Oye, vete a tomar por culo, hombre. No me pueden dejar tranquilo. Vale, ya está. ¡No, no! ¡Que viene! ¡Cuidado! Vale. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Joder. Yo pensaba que era un juego más pacífico el Lego Fornite, ¿eh? Vale. Por aquí no podemos pasar, imagino, ¿no? Ya. No me voy a una mierda. A ver, espera. No ponemos el pico. Aquí. Hace demasiado frío. Hostia, me estoy muriendo súper rápido. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Oye! ¡Oye, la coche de tu madre! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Vete de aquí! ¡Corre! ¡No mueras! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando! Creo que estoy muerto, ¿eh? ¡No! ¿Vosotros qué opináis? ¿Nos quedamos de otro mundo? ¿O qué? ¿En serio hemos tenido tanta mala suerte, tío? ¿De estar literalmente rodeados de nieve? ¡Este sí! ¡Este sí! Aquí hay desierto, aquí esto, y ahí hay nieve. ¡Este sí! Mira, y os diré algo. Esto es una esplanada. Voy a vivir aquí, a tomar por culo. ¡Oh, yes! ¡Ahora sí! Ya estamos como antes, pero en un sitio que vale la pena. Lo que no veo ahora es nieve. ¡Ah, sí! Eso de ahí es nieve. De aquí no podemos hacer nada más. Lo del banco de mejoras lo vamos a dejar para luego, creo. Espero no cagarla. ¡Ojo! Creo que ahora tenemos que ir más con la Q. Con hacer todo esto de trabajo. Oye, la cámara ahí está bien porque veo que tapa mucho. Arriba a la derecha. ¿En serio? Ahora, plaza del pueblo. Y yo creo que eso es muy importante porque si no me equivoco, eso es para crear el pueblo, subir de niveles y demás. Entonces creo que es súper importante. Necesitamos solo dos de madera, ¿eh? Y podemos hacerlo. Entonces, conseguimos la madera ya. Mira, uno y... Toma, toma. Ahí está. ¡Vale! ¡Ay! Vamos a crear el pueblo. Le voy a llamar un nombre de pueblo guapo. Y no me digan no ni lan, ¿eh? Nada que termine en lan, por Dios. Vale. ¡Uy, pues mira! Me sale el tamaño. Oye, la verdad que el tamaño es bastante grande, ¿eh? Me gusta. Vale, lo voy a poner por aquí. En el medio. Que sea... Sí. Por aquí más o menos yo creo que está bien. Vale. ¡Ajá! ¡Huevo! Pueblo 1. Joder, esto parece tortilla. ¿No le puedo poner otro nombre? ¿No le puedo cambiar el nombre? ¡Vaya mierda! Hostia, no me estoy enterando de nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Recompensas de mejora de nivel. Espera, espera. Me acaba de venir mucha información de golpe y creo que he tenido una bajada de tensión. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos a calmarnos un momento. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado ahí? En este pueblo puede vivir un aldeano. ¿Ah? Pueblo... Vale. Tú vas subiendo esto y te dan cosas. Ajá. Vale. Pero lo importante es mejorar el pueblo, ¿no? Vale. Y aquí te salen las recompensas. Recolectores a sueldo. Construcción de cobertizo de barraca. Cimientos de iniciación y construcción de cabaña amplia. Inmuebles de chozas de iniciación. Ajá. Vale, perfecto. Habla con Girasol. Joder, vaya nombre. Los nombres. Líder del equipo Arrumacos y Girasol. Hola. Muy buenas. Soy Girasol. Me encontrarás en los campos. Un placer conocerte también. Nada como una buena excursión en plena naturaleza para aclarar las ideas. Llevo horas explorando. Creo que pasaré la noche en tu pueblo. Joder, ya se me ha acoplao. Se me ha acoplao. Por nada. Pues ya tenemos a alguien en nuestro pueblo. Girasol. Bonito nombre. En verdad, ¿no? Vale. Entonces, supongo que lo que tenemos que hacer ahora es poner... Hacer otra construcción. ¡Ojo esta, eh! Cabaña doble. ¡29 de madera! Me he mareado. Vale. Pues nada, pues vamos a por madera. ¡Ah, es verdad! Espera, espera, que me han hecho un metagaming. Hay que hacer una cama. Yo creo que con el hacha 39 de madera es un momento, ¿no? A ver. Bueno. Por árbol nos da 3, más o menos. ¿Esto también da madera? ¿Sí, no? Vale, sí. Te imagino que sí. Esto debe dar un montón, ¿no? ¡Dios! A ver. Hostia, 27 ya. Ah, pues es un momento, en verdad, eh. A ver. Construcción. Esto. Esto yo lo pondría... Aquí. ¿Sabes? En línea. ¿Está en línea? Si no. Yo creo que queda bien. Empieza a construir. Suelo. Aquí uno. Otro. Vale. Ahora. Esto. Que va aquí. Y aquí. Está fuera del pueblo. ¿Cómo que está fuera del pueblo? Hostia, puta, de verdad. El pueblo es esto y yo lo he puesto aquí. Me cago en... Yo... Me cago en la leche y... Puto pueblo. Todo esto lo que he hecho no está en el pueblo. Hostia, vaya día, de verdad. Yo que no sirvo para estos juegos. La verdad. No sirvo. O nada. Vamos a romper. Es que te lo dijeron. Es que te lo dijeron. Nadie. O nada. Hay que romper todo esto. Eh, qué rabia. ¿Vosotros lo veis normal? Esto. Estoy muy enfadado conmigo mismo. Con... Con la vida. Con todos. Ahora. Es decir, literalmente he hecho un poblado que no sé qué he hecho. Y... Y está todo fuera y tengo que moverlo todo. De verdad. Estoy triste. O nada. Vamos a romperlo. Ahora no la cagues, Noni, eh. Ponemos la casa. ¡Mira, mira, mira! Y salen los bordes. A ver, concéntrate, Noni. Que esto es un momento serio. Vale, la aldea llega hasta aquí. Y he visto que se pueden poner como muros. Murallas. En plan... Entonces... Voy a dejar esto libre. Y voy a poner... Las casas. Voy a hacer esta directamente, ahora que lo pienso. Esta. Ahora. Construimos esto. Esto. Fortnite. Esto con Minecraft no pasa. Ahora ya. No lo entiendo. Por ejemplo, ponemos otra vez esto. No me sale, pero supongo que va aquí. Aquí. Y... Aquí. Ahora. Ponemos... Yo no entiendo nada, tío. Yo de verdad. Yo de verdad. Es para ponerse a llorar. Vale. Uno. Dos. Y por último. Uno. Dos. ¡Ole! Vale. Ahora. El techo. Ahí está. Aquí. Y aquí. Y queda una, ¿no? Ah, los detallitos ahí en plan bonitos. Vale. Queda una fase. ¿Cuál? Pero por Dios. Ah. El detallito por detrás puede ser. Sí, ahí está. Vale. Tenemos la cabaña. Bien. Ahora. Esta cabaña. Espera. Voy a hacer una cabaña pequeña. Aquí, pegada. Si se puede. Se puede, ¿no? Sí. Vale. Voy a intentar ser más rápido, ¿eh? ¡Ole! 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 Vale. Y ahora lo que deberíamos hacer es una cama para poder aparecer aquí si morimos. Ahí. La pongo aquí, ¿no? En plan en el medio. O pongo... No sé. Ahí. Está en mi cabañita para dormir. ¡Ahí está! ¡Ole! Asignar cama. ¡No, no, no, no! Tú te buscas otra, ¿eh? ¡Vete a tomar por culo! No me la va a robar, ¿no? ¿Y qué? ¿Tengo que ponerle una cama a ella también? ¿Tengo que ponerle una cama? Siempre es una alegría ver una cara nueva. Pero si el esceno estaba... Una noche de sueño reparador siempre despeja la mente. Creo que pasaré la noche en tu pueblo. ¡Otro que se me ha acoplado! ¡Me cago en la leche! ¡Se me ha acoplado aquí todo el mundo! Y les tengo que poner camas a todos. ¡Joder! Herramientas. Ahora vamos a hacer el banco de fabricación, que lo hemos destruido antes. Lo vamos a poner... Realmente... Sí, lo voy a poner aquí. Debería hacer también el aserradero. Que sirve para construir objetos como tablones y varas para usarlos de la fabricación. Bien. Lo vamos a poner... Ahí está. Tenemos el banco de fabricación. ¡Eh! Que ya podemos hacer una pala. ¡Eh! Podemos hacer una espada también. Un escudo. Vale. Y luego deberíamos mejorarlo. Pues me voy a hacer una espada, ¿eh? Es esto, ¿no? Vara de madera. Asignar receta. Depósito rápido. ¿Cuántos irán para hacer una espada? Cinco. Ah. Pues no me llega. Vale. Vamos a por madera. Oye, ¿soy yo o aquí siempre es de noche? Voy a hacer una pequeña crítica constructiva al juego. ¿Vale? Deberían hacer como el Minecraft. Tipo, que si duermes, se hace de día. ¿Sabes? Yo creo que es un buen consejo. Sí, y necesitan hacer un reparador de objetos. Es cierto. Algo he visto por ahí también. Yo he jugado muy poco, ¿eh? Pero sí que me he visto algún TikTok y mucha gente lo pide. ¡Oye, bueno! ¿Esto por qué brilla? No lo entiendo. ¿Por qué me sale esto como... ¡Oh! Con seis de granito subimos de nivel. Ah. Vale. Pues vamos a por seis de granito. Vale. Hostia. Vale, yo con eso será suficiente. Mejorar pueblo. ¡Ojo! ¡Mejorar pueblo! ¡Guau! Mira, que me han dado diez recetas nuevas de construcción. Un montón de cabañas. Veo. Y cositas por ahí. Perfecto. Y para mejorar ahora, ¿qué necesitamos? Lo mismo otra vez. Tablones, granito y elementos para mejorar al nivel tres. Vale. Vale. Aquí puedo hacer algo yo. Pueblo en aumento. Este pueblo puede... En este pueblo puede vivir un aldeano adicional. Pero no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Voy a poner más camas aquí. ¿Podría poner una cama aquí y otra aquí? ¿Para dormir? ¿Para qué? ¡Hostia! ¡Girasol se ha ido! A ver, ¿comemos? Hostia, se me me olvidó de comer, ¿eh? Grabe eso, ¿eh? ¿Qué te pasa, patán? ¿Por qué haces? ¡Oh! Que nadie te cabree. Tampoco las cabras. Viajar por ahí está muy bien. Pero ¿sabéis lo que es mejor todavía? Tener un pueblo al que poder llamar hogar. En fin, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, pues no lo sé. Tenía ganas de hablar. Vale. Eh, ponemos... Vamos a poner una hoguera. Una fogata. La fogata la podemos poner, por ejemplo... Eh, yo qué sé. En ningún sitio queda bien, la verdad. Bueno, vamos a poner aquí. De momento. Perfecto. Oye, ¿aquí no se hace de día o qué? ¿Cuánto tiempo llevamos de noche? Vive mi pueblo. ¡Oh! ¡Oh, la, la! Le puedo decir vive... Que viva mi pueblo. Tu pueblo no satisface mis necesidades. Joder, espérate que estoy fichando a Messi. Espérate que estoy fichando a Messi. ¿Cómo quieres que me quede en tu pueblo si no hay ninguna cama en la que pueda dormir? Muebles, cama... Ah, no tengo madera. No vayas tú, patán, ¿eh? Ya voy yo. Ya voy yo, no te preocupes. Necesitamos madera... Necesitamos madera... Y no me puedo hacer ni siquiera... ¡Uy, vos! ¿Qué es eso? ¡Hostia puta! ¡Vaya lechazo me ha dado! ¡Me he chafado toda mi cara! Aquí no puede subir. No creo, ¿no? Aquí no creo que pueda subir. No tendría sentido. Vale. A ver. ¿Los arbustos dan madera o solo dan la fibra esta rara? La fibra vegetal. Vamos a verlo. Yo creo que solo... Ah, pues sí. Me ha dado madera. What the fuck? Vale. ¿Cuánto te...? Vale, con cinco. Creo que con cinco nos podemos hacer un hacha. No sé si puedo ponerme un weapon. Ah, ya tengo weapon. Vale, bien. Me voy a pillar comida porque con la tontería se gasta muy rápido la comida. Pero a niveles muy veloces, ¿eh? Me voy a hacer un hacha forestal. Ajá. I wanna fly. I wanna fly. Vale. Hola. ¡Oh! Patán. 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 Se ha ido patán. Solo iba a estar la noche, te dijo. Ulala. Qué exigente, patán. Bueno, ya vendrá otro. No pasa nada. Me apañaré. No lo necesito. ¡Mira, mira! Una cama aquí. Y otra cama. ¡Mira qué bien queda, eh! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Uy, va! ¿Ya puedo subir de nivel? ¡Ulala! Ya puedo subir de nivel. Si consigo 10 tablones y 17 de granito. ¡Ulala! Vale, pues vamos a subir de nivel. Así viene otro. Pues nada. Sinceramente, no quiero crear polémica porque ya sabéis que yo me considero un streamer que se esconde siempre de las polémicas y quiero vivir tranquilo. Pero Patán me parecía un gilipollas. Sinceramente. Necesitamos granito. Granito. Pero esto... Voy a hacer una pregunta de ignorante. Esto es piedra. ¿No? Tú vas a Minecraft y es roca. Lo granito. No sé. Solo pregunto. Es una pregunta un poco ignorante. Lo sé. El granito es roca. Granito también es piedra. Granito o carapilla es piedra picada. Gracias a todos. No lo sabía, la verdad. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Viva! Esto es roca igual, ¿no? ¡No! ¡Calma! ¡State quieto! Es como una pelota. Vale. ¡Hola! ¡Mira! ¡Puedo agarrarla! ¡Toma! Esto te sirve para farmear. ¡Ah! ¡Viva! Un lobo. Cuidado. Yo no quiero guerra, amigo. Soy buena gente. Vale. Vamos a subir de nivel el poblado. ¿Dónde está mi poblado? Mira, mira, mira. Dios. Mira lo que estamos creando. Si ya es un imperio eso. ¡Viva! ¡Ha venido otra persona! ¡Hostia! ¡Qué cosa tan fea! ¿Este quién es? Habla con Caudillo Cárnico. Joder, pero qué nombres, tío. ¿Se llama Caudillo Cárnico? Muy buenas. ¿Puedes llamarme Caudillo Cárnico? Y la respuesta es sí. Tengo hambre de aventuras. Ah. No hay nada mejor que hacer una nueva receta. Salvo tal vez de hacer nuevas amistades. Un buen descanso me dará fuerzas para buscar comida mañana. Creo que pasaré la noche en tu pueblo. Aquí nadie pregunta ni nada. Aquí se invitan. Vale. Si tu pueblo acepta nuevos residentes cuenta conmigo. Yo, yo quiero. Sí. Sería muy agradable poder quedarme en un sitio nuevo. ¿Hay algún hueco para dormir? Sí. Ven, yo te sigo. Oh, no hagas el chisme, gilipollas. Sígueme, Caudillo. Sígueme, que te enseño tu cama. Tengo que... Tengo ganas de chachara. Hablemos de tareas. A ver. Vamos a explorar. ¡Ojo! ¡Oh, me puedo ir a explorar! Eso va perfecto porque como no tengo amigos ayuda al pueblo. ¿Cómo que...? ¡Ojo! Ahora mismo no tengo trabajo. Me encantaría arrimar el hombro con lo que sea. ¿Lo puedo mandar a trabajar aquí? Esto es increíble. A trabajar. Claro que sí. Refina madera reúne recursos cercanos. ¡Venga, va! Me encantaría explorar los pijamas cercanos y encontrar recursos que podamos reciclar para crear cosas nuevas. Tú dame un banco de fabricación para fabricar mis herramientas y me iré a explorar mientras no estás. Me va a llevar un día. ¿Cómo que un día? ¡Un día! Me va a llevar un día entero explorando para encontrar algo útil. ¡Se va! ¡Se va un día! ¿Qué se encuentra por aquí? ¿Qué se te ocurra? Una buena idea es la mejor sensación del mundo. Seguro que tienes un montón. Pues nada. Bueno, ya hablaré con él. Ya aquí... ¡Ah, mira! Cama del caudillo. ¿Esto qué es? ¿Es una mochila o algo? Sí, creo que es una mochila. Vale. Pues ya tenemos el primer integrante de nuestro pueblo. Su nombre, la verdad, me parece flojillo. Caudillo Cárnico se llama. No quiero criticar si te llamas Caudillo Cárnico y estás viendo este vídeo. ¡Ah! ¡Y ya podemos subir de nivel! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero si tenía tablones, gilipollas! Espera, espera, espera. Vamos a reflexionar. ¿Sí tenía tablones? ¿No? ¡Ah! ¡Tablones! ¡No! ¡Claro, claro! ¡Ulala! ¡Claro, claro! ¿Cuántos eran 10, no? Vale. ¡Ay! Queda poco para Navidad, ¿verdad? La, 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 la. ¡Ey! Jingle Bell. Vamos a mejorar el pueblo. Mejorar pueblo. ¡Mejorar pueblo! ¡Mejora! ¿Quién necesitaba? hambre. What the fuck, me muero, tío. Mi casa, tío. Hostia, me he cagado por un momento, eh. Lo de la comida lo llevo mal, eh. Lo admito. Podríamos hacer una parrilla fácil. Convierte materias primas en comida para curarte y reducir el hambre. ¡Ulalá! Está guapo, la verdad. Cuando se haga de día, creo que quizás tenemos que ir... Nos tenemos que ir a una cueva. No sé si estamos preparados. Necesitamos los picos buenos. Tengo que hacer esto banco de mejoras. Yo creo que tengo que mejorar esto porque necesitamos los picos más decentes. Solo podemos hacer un pico de madera. Esto para los profesionales de Minecraft, porque si esto es una copia de Minecraft, pues sabemos que es una caca, ¿sabes? Entonces realmente eh... Solo podemos hacer una espada corta. A mí, sinceramente, que sea corta me deprime bastante. Un escudo de caballero también un escudo sencillo. Eso ni me lo pongo, chaval. Eso ni me lo pongo. Entonces creo que tenemos que mejorar esto, pero necesitamos caparazón. Y hay un problema. Que el caparazón es la cosa esa que es como una pelota que viene a por ti. Y eso me da miedo. Vale, así que vamos a hacer una espada. Necesitamos dos más de estos. Vale. Necesitamos dos barras de madera y ya podemos hacer una espada. Y en principio, con esto, poder matar al girafre... Jo, ese. Girafre... Te doy a ti porque Auron es milionario xD. Alexis, que hacemos esos 140 pitazos. Tú, dona a quien tú quieras que ni él, ni yo, ni nadie te va a decir nada. Muchas gracias, Alexis, por esos 140 pitazos. Te lo agradezco mucho, de verdad. Un besazo lleno de amor y cariño. Muchísimas gracias de corazón. ¡Vivo! Pero... Tío, que está trabajando, ¿eh? ¡El caudillo! ¡El maldito caudillo cárnico, eh! ¡Ulala! ¿Lo ves? Este me cae bien. ¡Patán! Sinceramente, a mí me daba malas vibras. Sinceramente. Vale. Eh... ¡Ulala! ¡Ulala! Tablón. Vara de madera. Vale. Ah, no, perdón, que me he bugueado. Vale, tenemos que ir aquí. ¿Y este qué? ¿Se va de exploración o a dónde va? Creo que se va. En principio le he dicho que se vaya un día por ahí. ¿O no lo va a hacer? No se va. ¿Por qué no te vas? ¿Cómo va el trabajo? Aún no puedo compartir nada. Pero he avanzado un 26% con banco de fabricación. Vale. Pues nada, pues sí, sí. Él está con lo suyo. Mañana, que lo más seguro es que me conecte de nuevo a ver qué... A ver realmente qué nos da. ¿Sabes? Pero ponlo a cocinar, ¿no? Ni la comida al principio te viene mucho mejor. Bueno, ese... En principio va a venir más gente, ¿no? Ahora... Yo quiero más gente. Me siento solo. Esto no hace nada. El oso este de mierda. ¿Ya te vas? No, no. Me lo estoy pasando bien. Quiero seguir jugando. Vale. La espada ya la tenemos. ¿Dónde estás riendo tú? Tal vez podamos hacer herramientas de más calidad si mejoramos el banco de fabricación. Ajá. Una herramienta más fuerte aguantará más y podrás conseguir aún más recursos. Vale. 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 Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a por caparazones. ¿Eso dónde sale? ¡Muy bien! Este que te da cosas. Vamos a farmear... A ver, calma. Vamos a farmear un poquito de granito. El que veamos por aquí. ¿Vale? Comida y luego el caparazón ese. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir al bicho este. No me lleves... ¡Mira, mira! Hay un cofre ahí. ¿Me llevará este cofre? Creo que sí. ¡Juego! ¡Mira! ¡Juego! ¡Te voy a matar! Es eso lo que necesitamos, ¿eh? ¡Hostia, vaya lecho! Me acaba de dejar... Me acaba de dejar a nada de vida, ¿eh? Cuidado. ¡Cuidado, hijo puta! ¡Vas a morir! ¡Juego! Encima hay una araña aquí, tío. Ya veo que... ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¿Habéis visto cómo he esquivado? ¡Oh! Está muy duro esta mierda, ¿eh? ¡Fuere! Este es otro más fuerte. Este no es. Ah, que entonces encima no ha valido para nada. Ah. Tu skin me dan ganas de pegarle. Pero por Dios. Pero si la cosa... Es la mejor skin del Ego Fornite. Es la mejor skin del Ego Fornite por muchísima diferencia. Bro. Perdón por el bro, pero intento hablar como los jóvenes. He perdido a la cosa esa que me iba a dar un regalo. Pero este cofre sí puedo abrirlo, ¿no? A ver qué hay aquí. Un huevo. ¡Joder, vaya mierda, ¿no? Un poquito... Cacota. Y los caparazones estos... ¿De dónde salen? Por aquí, ¿no? Vamos a aprovechar para farmear un poquito de granito y comida. Vale. Preparado para pelear, ¿eh? Ahí. Es uno, es uno. ¡Ah! ¡Esquiva! ¡Hostia! Hostia, no he esquivado. No he esquivado, no. No veo la leche que me he llevado. Cuidado. Cuidado. ¡Hostia! Me acaba de dejar medio tonto, ¿eh? Come. ¡Esquiva, esquiva! ¡Uf! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado conmigo! ¡Cuidado conmigo! ¿Por qué no me curo? ¡Cúrate, gilipollas! ¡Cúrate, que mueres! ¡Ah, pues me tengo que comer! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dale con el pico! ¡Con el pico le tengo que dar! ¡No tiene sentido! A ver, voy a parar con el pico. ¡Buah! ¡Vaya galleta me acaba de dar! ¡Come! ¡Se va! ¡Corre, corre, que se va! ¿Por qué no quiero luchar? ¡Cuidado! ¡Come! ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Dios! ¡Me siento fuerte! ¡Un baile para celebrarlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este! En verdad, el combate ha estado guapo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pero espera, espera! Solo nos ha dado uno. Tenemos que hacer esto dos veces más. ¡Qué dolor de culo, eh! Acabamos de encontrar una casa. ¿Esto? ¡Oh, no! ¡Bomba! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Me sigue una araña también! ¡Dale! ¡Lo tengo! ¡Este ha sido más fácil! ¡La bomba me ha ayudado realmente! Vale, matamos a la araña también. ¡Hostia! ¡Mira! ¡Materiales buenos, eh! ¡Granito! ¡Esto! ¡Me lo llevo todo! Es que realmente ahora para mí todo es bueno porque no tengo nada. Vale, ¿se puede subir por aquí? Es una casa igual a la del fornite, ¿eh? ¡Oy, vos! ¡Mira! ¡Esto se necesita para hacer... algo! No me acuerdo, pero... Necesitaba para algo. Aquí una caja, pero... Pero... Ah, vale. ¿Sabéis lo que me sorprende a mí? Que... Todo el mundo puede crear un servidor. De hecho, varios servidores. Jugar con sus amigos. Cargar mucho mapa. Y no hay nada de lag, tío. Yo tengo que decir que... Que tiene mucho mérito, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Oh! Le voy a dar con la espada a este. ¡Oh! Yo creo que es mejor con la espada, ¿eh? ¡Toma! ¡Buah, chaval! ¿Habéis visto? ¡Qué desarrollo de personaje! El primero lo que nos ha costado. Y este le he hecho el cuchicuchi en un momento. Es mucho mejor con la espada, ¿eh? Los que me han dicho lo del pico... Ha sido... Ha sido medio troleada eso, ¿eh? Considero yo... Vale. Noni, ¿tú crees que en un futuro amplíen el número de personas para que entren en un servidor? Deberían hacerlo. Es... Si quieren que el juego no muera... Tienen que hacerlo. Vale, aquí salen un montón de esqueletos. A ver. Creo que deberíamos matarlos, pero... Vamos a ir poco a poco. Primero voy a mejorar el banco de fabricación. Me gustaría hacer algún cofre para guardar cosas. Y luego venimos. Hemos llegado a casita. Perfecto. Vamos a mejorar el banco de fabricación. ¡Oi, Bo! ¡Ha llegado alguien nuevo! ¡Bengala! Sí, es como una... Como una... Como una mujer tigre. What the fuck? ¡Hola! ¡Hola! De donde vengo se me conoce como mujer tigre. Pero puedes llamarme bengala. ¡Miau! El mejor descubrimiento es una nueva amistad. Bueno, tal vez con la excepción de un puñado de diamantes. ¡Uf! ¡Qué cansancio! Voy a pasar la noche en este pueblo. ¿Pero te puedes quedar a dormir con nosotros, mujer tigre? ¡Vive en mi pueblo! Mi propio espacio estaría muy bien. ¿Hay algún hueco para dormir? ¡Sí! He estado soñando con una cama nueva. Ya puedo soñar con otras cosas. Uy, no me lo cuentes eso. No me lo cuentes. ¡Gracias! Vale, pues ya está. Vale. Pues vamos a mejorar el banco de fabricación. Supongo que al mejorarlo podremos hacer más crafteos y demás. Así que vamos a ver... Vamos a ver qué nos dan, la verdad. ¡Uuuh! Hacha forestal verde pico. Un pico verde. Un pico robusto tallado en huesos. ¡Mira! Los huesos. Ya sabemos para qué se usan. Hostia, estoy todo el día trabajando lo de este hombre. ¡Ah! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Tigre! Voy a trabajar también. Reúne recursos cercanos. ¡Ajá! Esta también. Se van a ir los dos. Van a estar un día. Pero si es un día exacto, mañana lo tendríamos. ¡Ay! Es verdad. Lo hubiese podido llevar conmigo a explorar. ¡Eh! ¡Cancela! ¿Pero dónde ha ido esta tía? ¿Se ha ido? Pero... ¡Vengala! ¡Vengala! ¡Cancelar! ¡Cancelar! ¡Hablemos de tareas! ¡Vamos a explorar! ¡Vengala! Me muero de ganas de hincarle el diente a otra aventura. O sea, ¿ya viene conmigo? ¡Ulala! ¡Qué guapo me sigue! A ver, para ir a la cueva vamos a necesitar hachas. Esta no puedo hacerla. O sí, espera, espera, espera. Esta sí puedo hacerla. De hecho, creo que tengo que hacer esta. Necesitamos varas de madera. Vale. ¡No, no, no! Esto no. Me he equivocado. Me cago en la leche. No. Era... Ahora sí. Me voy a hacer dos hachas. Así que necesito seis varas de madera. Bien. Ah, espera, 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 espera. No podemos hacer seis. No podemos porque necesitamos más huesos. What the fuck, tío? Pues vamos a esperar a que se haga de noche y vamos a ir a farmear huesos. Nos vamos a hacer uno. Hacha forestal. Ahí está. Vale. A ver, por lo que sé, el día dura muy poco. A ver, ¿dónde está el sol? Si ahí está el sol. Ah. Si el sol está ahí. O sea, pues no. ¿Este qué hice? Está dependiente de los esqueletos cuando te vayas de aventura por la noche. Vale. No, no. Uh, a trabajar. ¡Uy! Eso es el arco iris. Eso es un arco iris, ¿no? Hay que ir, hay que ir. Si es el arco iris, hay que ir. Lo vi en un TikTok de Polispol. Atentos. Esto es maravilloso. Bueno, lo vi en persona también. Mira cómo corre la oveja. Claro que sí. ¿Vale? No está muy lejos, ¿no? No, lo veo, lo veo, lo veo. Está ahí. Corre. No sé si llego, ¿eh? Creo que sí. Nunca es mal momento para farmear. No voy a llegar nunca, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Cómo? Tienes que rodear el mar. No, no, no. Acabo de perder muchos puntos y luego borrite conmigo. Si tengo una skin de pez, ¿cómo no voy a saber nadar? ¿Pero cómo no voy a saber nadar? Por Dios. Mira, está ahí. Mírate el arco iris, chicos. El final del arco iris. Mira, ahí está, ahí está. Llegamos al final del arco iris. Mierda, culo. Adiós. Corre. Llegué. Llegué. ¡Ole! ¡Túbala! ¡No! ¡Ah! ¡Me están aplaudiendo a mí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Túbala! Pero ya os vais. ¡Ya os vais! Pero ya se han ido. Es decir, he estado con ellos cinco segundos. ¡Cinco segundos he estado con ellos! Cago en la leche. Esto es el loot que nos han dado. Leche. Vaya puta mierda. Harina. Lana. Oh, vaya cagota el loot. Lo único que no sé, la harina realmente poco común, dice. ¡Ulala! Cuidado, ¿eh? ¡Hola! No, no. Estos son malos. No, no. Corre, corre, tigresa. Estos son gente chunga, ¿eh? Cuidado con estos. ¿Vale? A ver. Se va a hacer de noche. ¿Vale? Necesitamos huesos. Ok. Tigresa. Para hacer herramientas. Y cuando se haga de día, nos vamos de cueva. Para conseguir... ¿Cómo se llama eso que necesitamos? El... El... Nudo raíz, creo que era. ¿De comida cómo vamos? Bien, ¿no? ¿Por qué me quedo sin antorchas? Justo cuando empieza la noche. Justo cuando empieza... ¿Por qué hay un interrogante ahí? Vale, mi espada. Que tampoco tengo espada. ¡Uy! Ah, no. Está aquí la antorcha. Sí tenía. Pero... Pero... ¡No, no, tigresa! ¡No te metas! ¡Hostia! ¡Cómo reparte la tigresa! ¡La madre! Yo luteo, ¿vale? ¡Hostias! ¡La repartida del año! Tigresa venena por nosotros. Solo digo. ¿Tigresa? ¡Dale, tigresa! ¡Tú puedes! Esa tigresa como... ¡Hostia! Tigresa me están dando... ¡Pólvola! ¡Ula, la, la! ¡La pólvora! ¡Cuidado! ¡Me he visto cómo reparte! ¡Dale, dale! ¡Ahí, dale! La... La... Vaya repartida se hace. Es una cosa de locos esta mujer. ¿Vale? Ahí está. ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Vamos super llenos de lute! Hay que hacer un cofre o algo. No sé si es muy difícil de hacer un cofre. Imagino que no. Uy, eso no suena bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡La concha! ¡No, no, no le des! ¡Tigresa, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Hostias! La tigresa esa está en todos sitios, ¿eh? No, lo de... Lo de esta mujer se enfrenta a todos. ¡Mira, veo el humo! Ahí está. Mira qué poblado espectacular. ¡Hostia! ¿Y este quién es? ¡Bujía! Hola, Bujía. Me llamo Bujía. Si te gusta construir cosas y las manualidades, cuenta con mi ayuda. Me alegro de conocer a alguien que la apasione la naturaleza como a mí. Estoy que he hecho humo. Necesito un descanso. Creo que pasaré la noche en tu pueblo. Vale, pues nada, pues tenemos una más aquí. Pero tenemos que hacer una cama. Tenemos toda la noche. A ver, yo creo que lo mejor es cuantos más aldeanos mejor, ¿no? Porque los puedes explotar. Mira este, este. Este, lo de caudillo cárnico. Una cosa que yo es que no sé. ¡Ojo! Colgante de salud. Añade salud y defensa. ¡Ulala! Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Vale. O se hace con la Q el cofre. Muebles. Almacenamiento. ¡Ulala! Podríamos hacer un cofre pequeño por 6 de 6 tablones. Lo que veo que en este juego es muy difícil ordenar las cosas, ¿sabes? Para empezar, yo quiero un cofre enorme. Un cofre de 20 o 30 espacios. Vale. ¡Hostia! Pero esto es una depresión. ¿Qué hago yo con esta puta mierda? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea más grande? Mi inventario es el doble de grande que un cofre. Aquí no puedo guardar nada. A ver. El granito y eso lo dejo. Porque es bastante útil. Las semillas las dejamos. La comida la dejamos. Vamos a dejar cosas que sepamos que no vamos a usar. Vale. ¿Para la cueva necesitamos algo más? No, ¿no? Dos espadas, dos hachas, un pico. Pico. Hasta que no tengamos el nudo raíz, tampoco podemos hacer mucho más. Mira. Y la tigresa viene conmigo a todos sitios. Eso está guapo, ¿eh? Mira. Me protege. ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Toma! ¡Vaya leche la ha dado! Corre. Creo que esto es la cueva. ¡Ahí está! ¡Entrar! ¡Ulalá! ¡Nuestra primera cueva! Se celebra. ¡Uy, bueno! ¡Hola! Ya está. Ha vuelto. ¡Ah, claro! Estaba FK. Estaría meando como Auron. Vale. En principio, si cortamos las raíces... Las raíces, perdón. Esto te da nudo raíz. ¡Mira! Cuatro Z. Vara de nudo raíz. A ver. Ahí está. Nudo raíz. ¡Hostia, me ha dado cinco ya! Cuidado. Creo que me está pidiendo un hacha, ¿eh? A ver. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿De esta mujer? Eh... Yo no sé. Ya para probar qué pasa. Toma esto. Le voy a dar un hacha. Sí. ¿Y ahora hago esto? ¡Ulalá! ¡Ulalá! ¡Ah, mira! Si yo hago uno... ¡Oh, ulalá! Pero, eh... Espectacular esto. Perdón. Se me ha pegado decir ulalá. Vale. Yo tengo una pregunta. Tigresa ahora va con el hacha, pero... ¡Ah, pero... ¡Uy, uy! ¡Vaya leche! Les acaba de dar una cosa espectacular esto. Vale. ¡Ah, y encima también le puedes dar antorcha! No, yo me he enamorado de tigresa. Hace más que yo. Hace más la tigresa que yo. Yo no sé ni para qué juego ya. Vale. ¿Cuánto tenemos de nudo raíz? ¡Hostia, 25! En verdad, lo de los aldeanos... Eh... Están súper guapos. Oye, también con la tontería... Vamos súper bien de madera. Ah, pues no. Solo 24. Ah. Mi cabeza, ¿sabes? Era algo espectacular. Mira, mira, mira. Allí hay un cofre. ¡Cofre! ¡Qué mierda! No sé, tío. Me llevo las plumas. Tengo ganas de hacerme la parrilla. Voy a poner carne porque es que esto no te llena una mierda. Vale. Creo que me voy a ir. Tenemos 30 de nudo raíz. Y yo creo que está bien, ¿no? Ojo, ¿se puede pasar por aquí? ¡Pira, pira, 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 pira! Esto es top secret. A ver. Yo he visto la cueva muy pequeña, ¿eh? Creo que aquí tiene que haber algo más. Ojo, ojo, ojo. Mira, mira lo que acabo de ver. Esto es top secret. Uy, voy. ¿Esto verde? Vale. Nah, ya decía yo que era muy pequeño. ¡Ay! ¡En 10 días de Navidad! La, 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 la. Vale. ¿Esto qué es? Seda. Nudo raíz. Hostia. Ahí va. ¿Bengala? Se ha muerto. O nada. Ha muerto bengala. Pero bueno, no acaba de morir nunca, ¿no? Me daría pena, la verdad, que muera. ¡Ay, mírala! Hostia, tú, lo de esta mujer es increíble. Espectacular esto. Vale. Ahí está. ¿Y de nudo raíz? Tendremos 75 de nudo raíz. Mira, aquí está la salida. Nos vamos. Lowly. We'll find the flowly. ¿Dónde estamos? Hostia. Hostia. Vale. Vamos a farmear algo de calabazas también. Mira, casa. Y debería estar sin lootear, porque aquí no hemos listado nunca. A ver. Hostias. ¿Bengala? Hemos venido a jugar. Buah, la reventada del año, ¿eh? Dos. Me he quedado... Me estoy a punto de caer sin espada. Vale. No, lo que es lo que reparte bengala es una cosa maravillosa. ¡Ojo! El sonido del cofre de forritos. Hostia, cofre grande, ¿eh? Vale. Me voy a quedar... Dejo el pico. Me quedo esto. Creo que... He hecho bien. Y ya. Vale. A ver. Aquí está el... Aquí hay otra construcción. Hostia, creo que hemos conseguido un montón de materiales en la cueva, ¿eh? Uf, eso no suena bien, ¿eh? Uy, pero que hay un lobo aquí. ¡Vengala! ¡Cuidado! Ah, se ha ido. Me sirve. ¡Hostia, ha vuelto! ¡Vengala! Ah. Se hace... Se hace tepe conmigo. Me sirve. ¡Corre, vengala! ¿Nos lo hacemos o qué? ¡A por él! ¡Nos lo hacemos! ¡Fácil, encima! ¡Fácil, encima! Hostia, vaya galleta malado. ¡Buena! Vale. Y te da el colmillo ese que con la tontería... ¡Uy, va! ¡Fua! ¡Oh! ¡No, Teresa! Acabo de matar a Teresa en mi cara. Vale. Vale, sí. Por aquí se llega a casa. Oye, el juego es muy bonito, ¿eh? El juego es muy bonito. Es decir, que estoy aquí con la broma... Bueno, a ver. Una broma no, porque es de verdad que el Minecraft es mucho mejor. Eso sí lo pienso en serio. Pero el juego está muy guapo. Visualmente es muy bonito. Es muy entretenido. Está muy guapo, tío. Me ha gustado mucho. Porque lo jugué dos veces, pero con amigos haciendo el tonto y no hice nada. Ahora sí que me gusta jugar en serio y está muy guapo. ¡Ojo! ¿Qué es eso que brilla tanto? Vale. Creo que eso de ahí que se ilumina tanto en mi casa, sí. Eso en mi casa. Pero ahí hay un cofre que brilla una barbaridad. Bueno, a lo mejor me voy a casa que no tengo arma. Voy sin espada. ¿Tengo alguna... No, no tengo nada. Vámonos. Ahora sí que lo voy a dejar por aquí. Pero es que tengo muchas ganas de jugar mañana. ¡Ojo! ¡Ha llegado alguien nuevo! Ah, no. Giras... ¡Hostia, ha vuelto girasol! Ahora sí, ¿no? Girasol. Ahora sí, ¿no? Ya. ¡Mierda! No, a mí no me pegue. Que no tengo arma. No tengo nada. A ver. ¡Hostia! Tenemos que hacer urgentemente cofres. Pero ya. Pero cuando digo ya, es ya. Una sala con cofres. Porque esto es insufrible. Vale. Lo voy a dejar por aquí. Día uno, para mí terminado. Lo he pasado muy bien. Es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. De verdad. Mañana volveré a jugar. Un beso. Nos vemos mañana. ¡Que vaya bien! ¡Que vaya bien! ¡Gracias!